Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a Mercario a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica para Valledupar, La Paz y el municipio de San Diego. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar procesó ayer 104 muestras para COVID-19. El resultado de todas fue negativo. Se mantiene en 70 la cifra de contagiados en el departamento del Cesar. A partir del mediodía de hoy, empieza a regir la ley seca en Valledupar. Esta medida, que se extenderá hasta el próximo lunes 11 de mayo a las 6 de la mañana, también será implementada por el municipio de Pelaya. Por su parte, los municipios del área metropolitana, integrados por Manaure, San Diego, La Paz y Codasi, decretaron toque de queda y ley seca. Alcalde de Valledupar y el personero municipal exigen al gerente de Electricaribe revisar facturación por quejas de los usuarios ante las elevadas tarifas. Y la gente se sigue quejando por la misma problemática, los altos costos de la factura y eso es un llamado que le hacemos público a esta empresa para que tenga más compromiso social. Es la única empresa que no se le ha visto responsabilidad en esta cuarentena, en esta crisis y es por eso que nosotros le hacemos este llamado público para que se reivindique con toda la ciudadanía. Más de 28 mil alumnos de los grados noveno, décimo y once de instituciones educativas oficiales del Departamento del Cesar conocieron de manera virtual la estrategia Es Mejor Saber, la cual promoverá el desarrollo de metodologías flexibles permitiendo el fortalecimiento del aprendizaje tanto con los docentes y padres de familia como con los estudiantes. Una persona muerta y otra herida dejó un accidente de tránsito la madrugada de hoy en Agua Chica. John Jairo Vargas perdió la vida de manera instantánea tras colisionar contra un poste cuando conducía una motocicleta en compañía de una mujer que resultó herida. La Policía Nacional capturó a dos sospechosos por el crimen del conductor de un camión ultimado a bala en el barrio 25 de Diciembre en medio de un hurto. Aunque a los detenidos aún no se les ha comprobado su responsabilidad en el asesinato, fueron aprendidos por porte ilegal de armas de fuego y mediante una prueba que les realizaron se comprobará si fueron los autores materiales. La no continuidad de un contrato de prestación de servicios que su esposa tenía con la administración de Augusto Daniel Ramírez Udía a través de Endupar sería el florero de Llorente en las relaciones entre el concejal Jorge Pérez Peralta y el alcalde Melio Castro. Todo indica que el concejal pensó dejar nuevamente instalada a su compañera allí en la oficina jurídica de Endupar, pero eso no fue posible. Melio Castro no lo consideró y desde ahí comenzó la rivalidad a través de las redes sociales. Ha anunciado en sus cuentas el concejal que vendrá una lluvia de debates de control político sobre la administración que caerá en rayos y centellas sobre el gobierno. Pero muchos critican al concejal porque está peleando por un caso particular y no por un caso general. Son las cosas de la política. Hoy se realizarán las exequias de Manuel Zambrano Amariz, locutor y director de la emisora La Voz de la Jagua, quien murió de un infarto el día de ayer en la Jagua de Ibirico. Los comunicadores del corredor minero y la comunidad en general lamentaron este hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!